El joven Brian Mauricio Hoyos sigue recibiendo buenas noticias. Primero personal médico de su EPS ya lo visitó en la casa para atender los requerimientos clínicos de su condición y se casa en próximos días. Un grupo médico de Café Salud llegó esta mañana a casa de Brian Mauricio Hoyos. Vinieron de Café Salud una doctora, una jefe de enfermería y una psicóloga. Hoy enviamos un nuevo equipo técnico de la EPS para hacer la valoración domiciliaria del paciente y se le inició la atención por enfermería 12 horas durante el día. Adicionalmente a garantizarle el suministro de insumos y aditamentos que el paciente requiere para su manejo médico. El regocijo de Brian era indescriptible al saber que los requerimientos clínicos y médicos a los que tiene derecho y que durante ocho meses le fueron negados, ahora le serán autorizados sin más trabas. Me decían que mis terapias tenían que ser tres veces por semana y otras que dos días y ahora sí me dieron que sí todos los días, cosa que ellos decían que no, que no, que yo no lo necesitaba. Pues ellos vinieron a valorarlo y yo les expliqué que no le habían dado nada a criterio médico. La doctora dijo que estaba en desacuerdo porque de verdad sí digamos cosas como las férulas, que es algo que receta el fisiatra, sí lo necesita, sí necesita pañales, sí necesita una silla de ruedas, entonces sus terapias volvieron a colocárselas normal. Hay algunas otras situaciones que Brian solicita que sigan el mismo curso. Ahora estamos esperando la cita con el fisiatra que es el que me va a ordenar mi colchón antiescara, mi cama médica, mi silla conforme a mi situación. Aquí todos están agradecidos por las constantes voces de aliento, el apoyo y la ayuda. Estamos súper agradecidos, le damos muchas gracias a todas las personas, no solamente que nos han ayudado con dinero, sino solamente el llamar y darme una oración, decirme te voy a tener en mis oraciones. Nos han llamado de Alemania, de Irak, de España, de Canadá, de Chile, de Panamá, de Ecuador, de todos lados de Cali. Como de no creérsela, pero bueno, todo ha sido gracias a Dios y a 90 minutos, porque si no hubiera por ellos, no se hubiera conocido mi caso. Y en medio de sueños que se cristalizan hay otros que están por curtir, en especial uno que hoy 90 minutos conoció. La gran noticia es que ahora sí, gracias a Dios, se va a poder cumplir nuestro matrimonio. Ay, mi sueño ha hecho realidad. Nos vamos a casar ya pronto, primero lo haremos por lo civil, en familia. Por eso, desde ya, tienen claro cómo será cada amanecer entre ellos. Haremos lo posible por hacernos más esposos. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, enríquete bien.